Capítulo 15 De las obras hechas por caridad Por ninguna cosa del mundo, ni por amor de alguno, se debe hacer lo que es malo. Mas por el provecho de quien lo hubiere menester, alguna vez se puede dejar la buena obra, y trocarse por otra mejor. De esta suerte no se deja la buena obra, sino que se muda en mejor. La obra exterior sin caridad no aprovecha, pero lo que se hace con caridad, por poco y despreciable que sea, se hace todo fructuoso. Pues, ciertamente, más mira Dios el corazón que a la obra que se hace. Mucho hace el que mucho ama, mucho hace el que todo lo hace bien. Bien hace el que sirve más al bien común que a su voluntad propia. Muchas veces parece caridad lo que es amor propio, porque la inclinación de la naturaleza, la propia voluntad, la esperanza de la recompensa, el gusto de la comodidad, rara vez nos abandonan. El que tiene verdadera y perfecta caridad, en ninguna cosa se busca a sí mismo, sino solamente desea que Dios sea glorificado en todas. De nadie tiene envidia, porque no ama gusto alguno particular, ni se quiere gozar en sí, mas desea sobre todas las cosas gozar de Dios. A nadie atribuye ningún bien, mas refiérelo todo a Dios, del cual, como de fuente, manan todas las cosas, en el que finalmente todos los santos descansan con perfecto gozar. Oh, quien tuviese una centella de verdadera caridad, por cierto que sentiría estar todas las cosas llenas de vanidad. Capítulo 16 6. De sobrellevar los defectos ajenos. Lo que no puede un hombre enmendar en sí ni en los otros, debe lo sufrir con paciencia, hasta que Dios lo ordene de otro modo. Piensa que por ventura te está así mejor para tu prueba y mejor para tu prueba y paciencia, sin la cual no son de mucha estimación nuestros merecimientos. Mas debes rogar a Dios por estos estorbos, porque tenga por bien de socorrerte para que buenamente. Si alguno amonestado una vez o dos, no se enmendare, no porfíes con él, sino recomiéndalo todo a Dios, para que se haga su voluntad, y él sea honrado en todos sus siervos, que sabe sacar de los males bienes. Desea y aprende a sufrir con paciencia cualesquiera defectos y flaquezas ajenas, pues tú también tienes mucho en que te sufran los otros. Si no puedes hacerte a ti cual deseas, ¿cómo quieres tener a otro a la medida de tu deseo? De buena gana queremos a los otros perfectos, y no enmendamos los propios defectos. Queremos que los otros sean castigados con rigor, y nosotros no queremos ser corregidos. Parecenos mal si a otros se les da larga licencia, y nosotros no queremos que cosa que pedimos se nos niegue. Queremos que los demás estén sujetos a las ordenanzas, pero nosotros no sufrimos que nos sea prohibida cosa alguna. Así parece claro cuán pocas veces amamos al prójimo como a nosotros mismos. Si todos fuesen perfectos, ¿qué teníamos que sufrir por Dios de nuestros hermanos? Pero así lo ordenó Dios para que aprendamos a llevar recíprocamente nuestras cargas? Porque ninguno hay sin ellas, ninguno sin defecto, ninguno es suficiente ni cumplidamente sabio para así. Antes importa llevarnos, consolarnos y juntamente ayudarnos unos a otros, instruirnos y amonestarnos. De cuánta virtud sea cada uno, mejor se descubre en la ocasión de la adversidad. Porque las ocasiones no hacen al hombre flaco, pero declaran lo que es. Capítulo 17 De la vida monástica Conviene que aprendas a quebrantar en muchas cosas, si quieres tener paz y concordia con otros. No es poco morar en los monasterios y congregaciones, y allí conversar sin quejas, y perseverar fielmente hasta la muerte. Bienaventurado es el que vive allí bien y acaba dichosamente. Si quieres estar bien y aprovechar, mírate como desterrado y peregrino sobre la tierra. Conviene hacerte simple por Cristo, si quieres seguir la vida religioso. El hábito y la corona poco hacen, mas la mudanza de las costumbres y la entera mortificación de las pasiones, hacen al hombre verdadero religioso. El que busca algo fuera de Dios y la salvación de su alma, no hallará sino tribulación y dolor. No puede estar mucho tiempo en paz el que no procura ser el menor y el más sujeto de todos. Viniste a servir, no a mandar. Persuádrete que fuiste llamado para trabajar y padecer, no para holgar y parlar. Pues aquí se prueban los hombres, como el oro en el crisol. Aquí no puede estar alguno si no quiere de todo corazón humillarse por Dios. Capítulo 18 De los ejemplos de los santos padres Considera bien los heroicos ejemplos de los santos padres, en los cuales resplandeció la verdadera perfección y religión. Y verás cuán poco o casi nada es lo que hacemos. Hay de nosotros que es nuestra vida comparada con la suya. Los santos y amigos de Cristo sirvieron al Señor en hambre y en sed, en frío y desnudez, en trabajos y fatigas, en vigilias y ayunos, en oraciones y santas meditaciones, en persecuciones y muchos oprobios. Oh, cuán graves y cuantas tribulaciones padecieron los apóstoles, mártires, confesores, vírgenes y todos los demás que quisieron seguir las pisadas de Cristo. Pues en este mundo aborrecieron sus vidas para poseer sus almas en la vida eterna. Oh, cuán estrecha y retirada la vida hicieron los santos padres en el yerno. Cuán largas y graves tentaciones padecieron. Cuán de ordinario fueron atormentados del enemigo. Cuán continuas y fervientes oraciones ofrecieron a Dios. Cuán rigurosas abstinencias cumplieron. Cuán gran celo y fervor tuvieron en su aprovechamiento espiritual. Cuán fuertes peleas pasaron para vencer los vicios. Cuán pura y recta intención tuvieron con Dios. De día trabajaban y por la noche se ocupaban en larga oración en larga oración, aunque trabajando no cesaban de la oración mental. Todo el tiempo lo gastaban bien. Las horas les parecían cortas para darse a Dios, y por la gran dulzura de la contemplación se olvidaban de la necesidad del mantenimiento corporal. Renunciaban a todas las riquezas, honras, dignidades, parientes y amigos. Ninguna cosa querían en el mundo. Apenas tomaban lo necesario para la vida, y les era pecado servir a su cuerpo aún en las cosas más necesarias. De modo que eran pobres de lo temporal, pero riquísimos en gracia y virtudes. En lo de fuera eran necesitados, pero en lo interior estaban con la gracia y divinas consolaciones recreados. Ajenos eran al mundo, mas muy allegados a Dios, del cual eran familiares amigos. Teníanse por nada en cuanto a sí mismos, y para nada con el mundo eran despreciados. Estaban en verdadera humildad. Vivían en sencilla obediencia. Andaban en caridad y paciencia, y por eso cada día crecían en espíritu y alcanzaban mucha gracia delante de Dios. Fueron puestos por dechados a todos los religiosos, y más nos deben mover para aprovechar en el bien que no la muchedumbre de los tibios para aflojar y descaecer. Oh, cuán grande fue el fervor de todos los religiosos al principio de sus sagrados institutos. Cuánta la devoción de la oración. Cuánto el celo de la virtud. Cuánta disciplina floreció. Cuánta reverencia y obediencia al superior hubo en todas las cosas. Aún hasta ahora dan testimonio de ello las señales que quedaron de que fueron verdaderamente varones santos y perfectos los que, peleando tan esforzadamente, vencieron el mundo. Ahora ya se estima en mucho aquel que no quebranta la regla, y con paciencia puede sufrir lo que aceptó por su voluntad. Oh, tibieza y negligencia de nuestro estado, que tan presto declinamos del fervor primero, y nos es molesto el vivir por nuestra flojedad y tibieza. Pluiese a Dios, que no durmiese en ti el aprovechamiento de las virtudes, pues viste muchas veces tantos ejemplos de devotos. Capítulo 19 De los ejercicios del buen religioso La vida del buen religioso debe resplandecer en toda virtud, que sea tal en lo interior cual parece de fuera. Y con razón debe ser mucho más lo interior que lo que se mira exteriormente. Porque nos mira nuestro Dios a quien debemos suma reverencia dondequiera que estuviésemos, y debemos andar en su presencia tan puros como los ángeles. Cada día debemos renovar nuestro propósito y excitarnos a mayor fervor, como si hoy fuese el el primer día de nuestra conversión. Y decir, Señor Dios mío, ayúdame en mi buen intento y en tu santo servicio, y dame gracia para que comience hoy perfectamente, porque no es nada cuanto hice hasta aquí. Según es nuestro propósito, así es nuestro aprovechamiento. Y quien quiere aprovecharse bien, amenester ser muy diligente. Si el que propone firmemente falta muchas veces, ¿qué será el que tarde o nunca propone? Acaece de diversos modos el dejar nuestro propósito, y faltar de ligero en los ejercicios acostumbrados, no pasa sin algún daño. El propósito de los justos más pende de la gracia de Dios que del saber propio. En Él confían siempre y en cualquier cosa que comienzan. Porque el hombre propone, pero Dios dispone, y no está en mano del hombre su camino. Si por caridad o por provecho del prójimo se deja alguna vez el ejercicio acostumbrado, después se puede reparar fácilmente. Más si por fastidio del corazón o por negligencia ligeramente se deja, muy culpable es y resultará muy dañoso. Esforcémonos cuanto pudiéramos, que aún así en muchas faltas caeremos fácilmente. Pero alguna cosa determinada debemos siempre proponernos, y principalmente contra las faltas que más nos estorban. Debemos examinar y ordenar nuestras cosas exteriores e interiores, porque todo conviene para el aprovechamiento espiritual. Si no puedes recogerte de continuo, hazlo de cuando en cuando, y por lo menos una vez al día, por la mañana o por la noche. Por la mañana propon, a la noche examina tus obras. ¿Cuál ha sido este día en palabras, obras y pensamientos? Porque puede ser que hayas ofendido en esto a Dios y al prójimo muchas veces. Ármate como varón contra las malicias del demonio. Refrena la gula, y fácilmente refrenarás toda inclinación de la carne. Nunca estés del todo ocioso. Si no lee o escribe, o reza, o medita, o haz algo de provecho para la comunidad. Pero los ejercicios corporales se deben tomar con discreción, porque no son igualmente convenientes para todos. Los ejercicios particulares no se deben hacer públicamente, porque con más seguridad se ejercitan en secreto. Guárdate en pero, no seas perezoso para lo común y pronto para lo particular, sino cumplido muy bien lo que debes y te está encomendado. No todos podemos ejercitar una misma cosa. Unas convienen más a unos y otras a otros. También, según el tiempo, te son más a propósito diversos ejercicios, porque unos son mejores para las fiestas, otros para los días de trabajo. Necesitamos de unos para el tiempo de la tentación, y de otros para el de la paz y sosiego. En unas cosas es bien pensar cuando estamos tristes, en otras cuando alegres en el Señor. En las fiestas principales debemos renovar nuestros buenos ejercicios, e invocar con mayor fervor la intercesión de los santos. De una fiesta para otra debemos proponer algo, como si entonces hubiésemos de salir de este mundo y llegar a la eterna festividad. Por eso debemos prevenirnos con cuidado en los tiempos devotos, y conversar con mayor devoción, y guardar toda observancia más estrechamente, como quien ha de recibir en la eterna festividad, como quien ha de recibir en breve de Dios el premio de sus trabajos. Y si se dilatare, creamos que no estamos preparados, y que aún somos indignos de tanta gloria, como se declarará en nosotros acabado el tiempo de la vida. Esforcémonos en prepararnos mejor para morir. Bienaventurado el siervo, dice el evangelista San Lucas, a quien cuando viniere el Señor le hallare velando. En verdad os digo que lo constituirá sobre todos sus bienes. Capítulo 20 Del amor a la soledad y al silencio Busca tiempo a propósito para estar contigo, y piensa a menudo en los beneficios de Dios. Deja las cosas curiosas. Lee tales materias que te den más compunción que ocupación. Si te apartares de conversaciones superfluas, y de andar ocioso, y de oír noticias y murmuraciones, hallarías tiempo suficiente y a propósito para entregarte a santas meditaciones. Los mayores santos evitaban cuanto podían la compañía de los hombres, y elegían el vivir para Dios en su retiro. Dijo uno, Cuántas veces estuve entre los hombres, volví menos hombre, lo cual experimentamos cada día cuando hablamos mucho. Más fácil cosa es callar siempre que hablar sin errar. Más fácil es encerrarse en su casa que guardarse del todo fuera de ella. Por eso, al que quiere llegar a las cosas interiores y espirituales, le conviene apartarse con Jesús de la gente. Ninguno se muestra seguro en público, sino el que se esconde voluntariamente. Ninguno habla con acierto, sino el que calla de buena gana. Ninguno preside dignamente, sino el que se sujeta con gusto. Ninguno manda con razón, sino el que aprendió a obedecer sin replicar. Nadie se alegra, seguramente, sino quien tiene el testimonio de la buena conciencia. Ni por eso fueron menos solícitos y humildes en sí, aunque resplandecían en grandes virtudes y gracias. Pero la seguridad de los malos nace de la soberbia y presunción, y al fin se convierte en su mismo engaño. Nunca te tengas por seguro en esta vida, aunque parezcas buen religioso o devoto ermitaño. Los muy estimados, por buenos, muchas veces han caído en graves peligros por su mucha confianza, por lo cual es utilísimo a muchos que no les falten del todo tentaciones y que sean muchas veces combatidos, porque no se aseguren demasiado de sí mismos, porque no se levanten con soberbia, ni tampoco se entreguen demasiadamente a los consuelos exteriores. Oh, quien nunca buscase alegría transitoria, oh, quien nunca se ocupase en el mundo y cuán buena conciencia guardaría, oh, quien quitara de sí todo vano cuidado y pensase solamente en cosas saludables y divinas, y pusiese toda su esperanza en Dios. ¡Cuánta paz y sosiego poseería! Ninguno es digno de la consolación celestial si no se ejercitase con diligencia en la santa contrición. Si quieres arrepentirte de corazón, entra en tu retiro y destierra de ti todo bullicio del mundo, según está escrito. Contristaos en vuestros aposentos. En la celda hallarás lo que perderás muchas veces por de fuera. El retiro usado se hace dulce y el poco usado causa hastido. Si al principio de tu conversión lo frecuentares y guardares bien, te será después dulce amigo y agradable de consuelo. En el silencio y sosiego aprovecha el alma devota y aprende los secretos de las Escrituras. Allí haya arroyos de lágrimas con que lavarse y purificarse todas las noches para hacerse tanto más familiar a su Hacedor, cuanto más se desviare del tumulto del siglo. Y así el que se aparta de sus amigos y conocidos estará más cerca de Dios y de sus santos ángeles. Mejor es esconderse y cuidar de sí que con descuido propio hacer milagros. Muy loable es al hombre religioso salir fuera pocas veces, huir de que lo vean y no querer ver a los hombres. ¿Para qué quieres ver lo que no te conviene tener? El mundo pasa y sus deleites. Los deseos sensuales nos llevan a pasatiempos. Mas pasada aquella hora, ¿qué nos queda sino pesadumbre de conciencia y derramamiento de corazón? La salida alegre causa muchas veces triste vuelta, y la alegre trasnochada hace triste mañana. Así todo gozo carnal entra blandamente, mas al cabo muerde y mata. ¿Qué puedes ver en otro lugar que aquí no veas? aquí ves el cielo y la tierra y todos los elementos, y de estos fueron hechas todas las cosas. ¿Qué puedes ver en algún lugar que permanezca mucho tiempo debajo del sol? ¿Piensas acaso satisfacer tu apetito? Pues no lo alcanzarás. Si vieses todas las cosas delante de ti, ¿qué sería sino una vana visión? Alza tus ojos a Dios en el cielo y ruega por tus pecados y negligencias. Déjalo vano.